Amigos de Noticias Generación News, ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz y Carlos Chardon, ya estamos listos para traerles a ustedes el análisis de esta noche de lo más importante durante el día. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en Florida, pero antes le pedimos a todos ustedes que por favor compartan este video en el día de hoy. Bueno, en Florida, Florida se prepara para una gigantesca campaña leitera sobre los votos. Demócratas y republicanos están abrazando el puesto por una pequeña distancia que existe en votos en la carrera del Senado. Esto ha convertido un caos en este recuento que se ha hecho. La batalla de... No, no, no hay recuento, espérate, no hay recuento. Es conteo. No, no, es conteo, sí, es conteo. El recuento es lo que va con 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 Gillum y... Lo que viene después, lo que viene después. Este es el conteo que no se ha completado. Wow, o sea, no han completado el... Bueno, dice, el martes, día de las elecciones, Scott llevaba una delantera para el viernes. Eh... Un juez en en Palm Beach ha ha dado... Bueno, vamos a buscar esta esta noticia y lo que está pasando en Broward. Mira, Brenda Snipe, Brenda Snipe es la diputada en la jefa de de la de la comisión de elecciones en Broward, el condado de Broward. Ok, y ahora voy a a darle click a una noticia aquí para que pueda... Ok, ahí está. El viernes, un juez en el condado de Palm Beach le entregó al gobernador republicano una victoria legal clave, ordenando a los funcionarios electorales del condado que entregaran las boletas de votación consideradas defectuosas a una junta de escrutinio para una revisión adicional. Carlos, esto no te acuerdas a lo de la I-4 de 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 Bush y y cómo se llama el del cambio climático este... ¿Te acuerdas de él? Aquel candidato. Bueno, vamos a ver, eh... Carlos Chardón, creo que lo he perdido. Voy a... Vamos a llamar a Carlos Chardón de nuevo para, para tenerlo en la, en la línea telefónica. Ok. Ahí está, pero le... Ok. Aquí, aquí ya tengo a Carlos Chardón de nuevo. Eh, Carlos. Dime. Ok. El viernes, un juez del condado de Palm Beach le entregó al gobernador republicano una victoria legal clave el día de hoy, ordenando a a los funcionarios electorales del condado que entregaran las boletas de votación consideradas defectuosas a una junta de escrutinio para una revisión adicional. Qué increíble, están diciendo que hay unos votos que no contaron porque estaban defectuosos. Ruiz Scott ganó la orden del juez y tienen que entregar esa boleta. Mientras tanto, un juez del condado de Broward se puso del lado de Scott y ordenó a los funcionarios electorales que divulgaran la información clave sobre cuántos votos se habían emitido, cuántos se habían contado y cuántos quedaban por contar. La decisión se produjo un día después de que Scott presentó dos demandas judiciales de emergencia contra la supervisora de elecciones del condado de Broward, Brenda Snipe, y la supervisora de elecciones del condado de Palm Beach, Susan Boucher, alegando que sus oficinas han ocultado información crucial sobre el proceso de conteos. Esto es lo que está alegando en Florida. Las dos demandas las ha presentado Ruiz Scott y las dos demandas le han dado al lugar y Brenda Snipe en Palm Beach, en Palm Beach no, en Broward, tiene que entregar lo que son los votos, cuántos se han contado, todo eso. Pero Carlos, también por otra parte, antes de entrar en tu análisis de esta noche, quiero mostrarle a todos los que nos están escuchando una foto exclusiva que presentó en el día de hoy Noticias Generación News. Aquí está, en esa foto vemos con su camisa de campaña a Debbie Wasserman Schultz, la jefa también del partido demócrata, y al lado de ella, Brenda Snipe, la jefa de la comisión de votaciones del condado de Broward, ambas abrazadas en una foto de Facebook. Carlos Chardón, si esto no es conflicto, que venga Dios y me lo aclare. Reacción. Aquí, mira, tú lo que me estás señalando aquí, es que la apariencia, vamos a hablar de la apariencia, ¿ok? La apariencia es de que ha habido en esos dos condados, Palm Beach y Broward, ha habido un favoritismo de parte de los funcionarios electorales, particularmente de la jefa, de la jefa de los funcionarios en cada uno de ellos, a favor de los candidatos demócratas. Eso es lo que lleva entonces al senador Scott, al gobernador Scott, a reclamar de que en el caso de Palm Beach, de que entreguen las papeletas que no se contaron, porque se dijo que había problemas con ellas. Y mira lo importante de esto, que tú no lo has dicho. En la primaria, en contra de Debbie Wasserman Jones, en la primaria de ella, contra un candidato. Tim Canova, contra Tim Canova, contra Tim Canova. Ambos del mismo partido en una primaria para el candidato, para ver quién iba a ser candidato del partido para representante a la Cámara. Sí. Tim Canova reclamó de que él había ganado y que quería un recuento. Exacto. ¿Y qué le dijo entonces la comisionada electoral? Que ya no se podía hacer el recuento porque las papeletas ya las habían decomisado. La, la, la. O sea, en otras palabras, en otras palabras, las trituraron. En otras palabras, lo que tú me estás diciendo entonces es que la evidencia desapareció. Exacto, exacto. Y si no hay evidencia, pues no hay crimen. Exacto. Y de hecho, eh, llevó en, ahora, eh, Tim Canova, quien se tiró nuevamente en estas elecciones a retar a David Wasserman Jones, y de hecho, David Wasserman Jones, de la nada, le ganó a ambos candidatos juntos. Ajá. Pero, pero, eh, él, él tuvo que demandar porque no querían, eh, primero contar, no querían ponerlo dentro de, de la, de la contienda, eso es uno. Y segundo, tuvieron que, eh, tuvo que demandar para que un juez ordenara que las papeletas no las podían desaparecer una vez terminado el evento. En otras palabras, tiene que haberle evidencia y que se mantenga hasta que se ha resuelto el evento. Exacto. Exacto. Eso es lo que está pasando, pero, amigos, ustedes están viendo a David Wasserman Jones. David Wasserman Jones es una directiva del Partido Demócrata, también candidata, o, o fue, fue ella. Ella fue la presidente del Partido Demócrata nacionalmente, antes de, antes de Tom Pérez, y antes de, ay, se me olvida el nombre de la otra, la que también era periodista y aparece como periodista de vez en cuando. Pero David fue presidente en la época de Hillary Clinton. Claro. Y a ella la, la sacaron, o sea, ella se salió y ella es candidata por el partido. Ella era, oye, pero también ella era representante en esa época, ¿sabes? Ella era representante. Ella era representante a la Cámara y también era presidente del Partido Demócrata. Exacto, exacto. Entonces. La verdad, la verdad es que esto. Oye, esto parece un embrollo como se hacen en América Latina. ¿De dónde vende esta influencia? Parece una elección de Venezuela, de esa dirigida por Maduro. Ven acá, claro que sí. Bueno, qué casualidad, qué casualidad que los únicos que de esta parte sur, los, los West Palm Beach y y Broward de la nada son prácticamente de los únicos lugares que son completamente azules en el mapa. Qué cosa interesante eso. Bueno, tradicionalmente Broward es rabiosamente azul. Te lo digo porque mi hermana vive allí y ella padece también de ese mismo problema de color. Es azul rabiosa, rabioso. Pero lo que me preocupa a mí definitivamente es y como me llevaste a la época de George Bush y Al Gore, ahora lo que tú me estás llevando es a la contención del presidente Trump durante las últimas elecciones de que era que querían robarle las elecciones a él. ¿Te acuerdas que él decía eso? Él decía eso, sí. Pues aquí tú tienes dos casos donde le han dado. Donde aparentemente le han dado la razón. Tengo que usar la palabra aparentemente porque verdaderamente esto es horroroso. Lo que tú me cuentas es verdaderamente horroroso que esto es este dato, ¿sabes? Así es, así es. Bueno, eso es lo que está, eso es lo que están, lo que están alegando. Tim Canova, pues tuvo que demandar y de hecho esa demanda, por supuesto, presenta esa demanda que hizo Tim Canova, el candidato independiente, presenta ya un patrón de esta mujer, Brenda Snyder, de la comisionada, de la comisionada, si Brenda Snyder, que presenta un patrón y posiblemente esa orden de la comisión de un juez y de la comisión electoral del estado de Florida es lo que nos pueda salvar en este momento de saber la verdad porque por lo menos se supone que ella no haya podido triturar papeletas en este momento. Bueno, aparentemente lo que viene aquí detrás de esto es que como ya se trituró papeleta en una primaria para no, para aparentemente para no poder atender una solicitud de alguien que protectó, pues quieren evitar que se vuelvan a triturar, así que por eso es que entonces el candidato al senador, el gobernador Scott, en ambos casos, en los dos distritos, para evitar eso, ha solicitado entonces que se salvaguarden las papeletas. Eso es muy interesante, ¿eh? Así es, así es. Bueno, vamos al, al, el, el New Time, el New Time, dice, Lunáticos, así llama este periódico, es un periódico de Miami, Lunáticos, Marco Rubio, Tim Canova y Reese Scott, así lo llama por el alegato que ellos están haciendo de cómo esta mujer, Brenda Snyder, ha cometido fraude, claro, ella a lo mejor no ha cometido fraude, pero de momento sale en esta foto que estamos mostrando en pantalla con, con, eh, Debbie Wasserman Schultz, entonces pues como que uno, uno se pone a pensar y uno dice, bueno, eh, entonces, ¿será verdad o no será Tenemos que usar la palabra aparentemente, ah, esa es una foto, la cual en un, en un distrito que es radiosamente demócrata, pues yo encuentro que sería completamente normal, porque todo el mundo es demócrata y todos los personajes, y yo, yo creo que eso hubiera sido normal, lo que, lo que entonces sí le añade un poquito de leña al fuego, cuando se da una situación como esta, donde el partido demócrata está reclamando, eh, la goberna, la, la, la gobernación y la senaduría. Exacto, sobre todo el, sobre todo el senado, sobre todo el senado que le puede venir muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Y es una lástima que se ve, pero tenemos que estar alerta porque, mira, en todos, en todos los lugares se cuecen abajo, eh. Así es. Así es. Esa es la verdad. Bueno, Carlos, ahora, eh, el otro, el otro punto es, la Casa Blanca ha mandado sus, eh, o por lo menos el, el presidente Trump ha mandado abogados y ha dicho que van a pelear el último voto para que se le mantenga, se le mantenga, eh, esos votos al, eh, al senador, bueno, el gobernador todavía, Luis Scott. Sí, definitivamente, y es lo que yo esperaría. Ese, ese senador es fundamental para el presidente, ese escaño es fundamental para el presidente, aunque, vamos a aclarar una cosa, es fundamental, pero Luis Scott no es una persona que en el pasado le ha dicho que sí a todo lo que dice Trump, ¿sabe? Luis Scott ha mantenido cierta posición independiente, pero yo creo que es muy importante la acción de Casa Blanca. Hay que defender esa silla, como sea. Para Casa Blanca es fundamental, eh. Ok. Ok. Hay, hay que defenderla. Bueno, eh, vamos a ver, hay otras noticias. Oye, ¿qué pasó con, con Jim Costa? Oh, vamos, espérate, eso es buena, vamos a hablar de, 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 de Jim, del, de CNN. Eh, Carlos, ya nadie habla de él. Ni CNN habla de él. Es una lástima porque para mí es un gran periodista. Pero parece, pero parece, parece que el planteamiento que hicieron de que, de que le había empujado la mano a la muchacha en Casa Blanca, eh, mucha gente no se quiso meter ahí. No se quisieron meter así que, y yo lo entiendo y, eh, completamente lo entiendo. O sea, lo que dieron fue, lo que dijeron fue, vamos a ignorar, mejor ignoremos el tema y no nos metamos ahí. Pero hoy hubo otro incidente, no una conferencia de prensa como era aquella, sino cuando el presidente iba o venía a hacer un helicóptero, iba o venía a, a Casa Blanca. Que tú sabes que los periodistas de una línea por allá, a, a, a diez, quince pies, a quince pies le gritan preguntas y él las contesta. Y una periodista, Abby Philip, afroamericana, que es una de las personas acreditadas en Casa Blanca, como periodista, a, le preguntó si Whitaker, que es el que ha nombrado él interinamente como Attorney General de Estados Unidos, a, va a tratar de impedir o de aguantar la investigación que está haciendo Mueller, que es uno de los problemas que tiene el presidente, posibles problemas que tenga el presidente. Y el presidente le ha salido de una manera que a mí me asustó. Le dijo, that's a stupid question, it's stupid. Es una pregunta estúpida. Pero una pregunta, una, bueno, va, 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 una pregunta que, que, una pregunta que te hago, eh, Carlos. Eh, ¿qué le pasa al presidente? Yo creo que el hombre está más afectado con el resultado eleccionario de lo que él tiene aquí. De lo que pensábamos. Sí. Mira, bueno, estoy, estoy como me dijo un amigo mío muy mal pensado. Es que no se tomó hoy su, no se está tomando. No se tomó el Ritalin. El Ritalin. Parece que si bien no le ha preparado la receta. Oye, yo tengo, yo tengo un amigo mío que bromea muchísimo porque tiene esa condición de, eh, de ser bromista, bromista. No, 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 no. tiene un problema del balance químico y entonces el mismo bromea y hay veces que estamos hablando y me sale atrás para adelante y entonces tú lo ves que él se detiene y me dice oye, tengo que subir la dosis de la pastilla porque mira lo que te dije exacto, exacto, bueno pero a mí lo que me tiene preocupado mira esto es antes de que le hagan una sola investigación o sea, vamos a ver el video déjame mostrar un momento el video he wants Whitaker to rain in Robert Mueller ahí está entrevistando a I want to play for everyone what he said what a stupid question that is what a stupid question but I watch you a lot you ask a lot of stupid questions esto es una pregunta estúpida carlos el hombre está descontrolado ok, ok, ok la pregunta vamos a analizar la pregunta you ask the president if he wants Whitaker to rain in Robert Mueller during that gaggle I want to play for everyone what he said do you want him to rain in Robert Mueller you want him to rain in Robert Mueller tú quieres que él aguante a Robert Mueller que le ponga la rienda a Mueller y él le contesta de esa manera oye él acaba de votar a attorney general pone este a quien él ya hace un mes había dicho maravillas de él y entonces se encuentra que esa pregunta que completa normalmente normal que se haga lo desconcierta por completo eso es peligrosísimo y te voy a decir porque es peligrosísimo Ray en este instante no se ha comenzado ni una sola investigación del presidente en la cámara de representantes porque todavía no han tomado control los demócratas cuando tomen control los demócratas oye estas preguntas las van a estar haciendo constantemente y por supuesto ellos no pueden y le al presidente que venga a declarar pero le pueden exigir a todos los miembros del gabinete que vengan a declarar bueno fíjate Carlos vamos a analizar la pregunta primero en primer lugar no hay pregunta estúpida o sea ninguna pregunta es estúpida ok pero él le está preguntando ella le está preguntando usted lo quiere a él para que frene a Robert Mueller ok no entiendo no entiendo la pregunta porque quizás ella debió decir presidente algunos dicen que él va a frenar a Robert Mueller si pero eso lo decimos aquí en Puerto Rico esos son los periodistas de pacotilla la pregunta tiene que hacérsela directamente si pero ok pero preguntarle porque mira a esa pregunta la contestación bueno eso es lo que dice alguna gente ves y sigue caminando y no la contestan por eso hay que hacerle esa pregunta directa pero 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 ok pero ok esa es una pregunta que emite un juicio bueno y pero que es un juicio razonable sabe bueno pero puede ser un juicio razonable pero pero es como preguntarle a él usted lo que quiere es esconder que usted se robó las elecciones no 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 es lo que lo que le pedo reining reining es frenar no dijo en qué aspecto por ejemplo Wittaker ha dicho públicamente lo dijo ya antes de que lo nombraran bastante semana antes de que lo nombraran digo de que era incorrecto de que Mueller se metiera en las finanzas del presidente ok así que es completamente razonable de que esa es una posible interpretación de que frene a Robert Mueller por la implicación de lo que ya dijo Wittaker de que se había metido incorrectamente en la finanza del presidente pero mira esto Carlos hay una forma de usted preguntar señor presidente usted se considera racista otra forma es señor presidente porque usted es un racista entonces qué pasa creo que la pregunta de ella usted lo quiere a él para frenar a Robert Mueller es es primero está adjudicando que la persona que están poniendo no tiene ningún ningún criterio de estar allí ninguna capacidad de estar allí porque si si una periodista va y pregunta usted usted quiere a él para frenar a Robert Mueller otra forma que le hubiese preguntado señor presidente no es conflictivo el usted tener allí haber hecho este cambio en medio de una investigación a usted pero pero claro eso es lo que pasa con esa pregunta que puede contestarla con no y sigue caminando claro pero pero posiblemente ella quería esa reacción es muy espérate espérate yo no estoy diciendo de que ella es la madre Teresa ¿sabes? yo lo que estoy diciendo es que él cayó en la trampa que él se rebajó como le cayó en la trampa a Jim Acosta como se rebajó en el toma y dame que tuvo con Jim Acosta él tiene que él tiene que verse más presidenciable tiene que comportarse como una persona de mayor criterio por eso que yo te digo que él se convierte que él él reacciona como un matón sí 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 un truán no y decirle a una persona si esta pregunta tuya es estúpida esa es una pregunta estúpida así es bueno Juan Juanito Delgado dice te felicito a ti a Carlos Chardón papi trabaja trabajó para él en el departamento de instrucción excelente trabajo que están haciendo como periodista y analista Ray me siento orgulloso de un puertorriqueño haciendo un trabajo súper excelente en los Estados Unidos con visión nacional e internacional así que de parte de nosotros de este servidor de Carlos Chardón muchas gracias muchas gracias seguro que sí a Juan Juanito Adelgado dice Ray bueno yo voy a leerte este comentario porque yo sé que Carlos es una persona que le gusta escuchar comentarios de todas partes pero dice Ray ese señor siempre está criticando al presidente creo que con todo el respeto debe ser más discreto a la hora de juzgarlo Fernando González Sallas dice Ray el presidente es antiprensa y obvio cuando la prensa lo agarra lo saca de los cabales dice está a la defensiva el loco está a la defensiva eso es lo que estamos hablando es cierto no podemos tapar el cielo con la mano está a la defensiva necesita como que controlarse necesita control control ya ya le está entrando en segundo año de la presidencia me faltan dos meses para el segundo año de la presidencia ya él ya él debería tener un poquito más de control sobre sí mismo y vuelvo otra vez necesita desarrollar ese control lo necesita y nosotros como ciudadanos americanos necesitamos de que él se controle porque un presidente que le empiecen a atacar en la cámara que por ejemplo le exija a la cámara es representante ver los los estados de situación de él que tuvo que someter para ser candidato en otras palabras las planillas que eso va a pasar otro o eso lo necesitamos de que él se controle un poco porque es necesario para el bienestar de la nación sí esa es la preocupación que yo tengo con esta reacción con la prensa ahora en cuanto a la prensa a nuestro amigo dice que la prensa lo saca de quicio mira a mí la prensa siempre me ha sacado de quicio cuando te preguntaban ahí que te paraban ahí al frente y empezaban y tú hablando de las escuelas y ellos por otro lado eso oye pero uno tiene que hacer de tripas corazón y ver y y ver si uno puede controlarse sí sobre todo cuando tú ves que la pregunta es totalmente malintencionada así es no me acuerdo una vez que me hizo una pregunta un periodista ajá adelante es que me acordé de algo me acordé de algo pero te lo voy a contar ya mismo adelante oye un periodista y yo estoy le doy una contestación rápida y me hace otra pregunta y vuelve y entonces cuando estoy en la tercera contestación me interrumpe y me volví a interrumpir para que yo perdiera claramente para que yo perdiera el ritmo de lo que estaba diciendo y yo no puedo aguantarme más y le digo yo oye tu mamá nunca te enseñó buenos modales carlos se supone que eso no se haga pero pero lo dije mira yo recuerdo una vez que yo estaba en los premios del nuevo día de educación y estabas tú allí en el resto y vi un movimiento de un grupo como que instigando a algunos estudiantes para que te abucharan y yo estoy viendo el movimiento y empiezan como que a buchar y yo digo este hombre de verdad que es genial porque tú empezaste y dijiste por eso un fuerte aplauso y todo el mundo empezó a aplaudir así que hay hay que hay que ser así hay que ser así hay que ser así él 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 debió contestar esa pregunta pero Carlos que tú hubieses contestado si alguien dice usted viene usted ha puesto a esa persona para que detenga la investigación para que frenia Müller o sea que pregunta yo para mí hubiera dicho vamos a ver qué pasa ahora qué casualidad Carlos qué casualidad que esta que esta Abby es la nueva corresponsal de CNN en la Casa Blanca la que va a sustituir a no solamente eso la que va a sustituir a Gina Costa y en el programa cuando comenzó el programa de las ocho de la noche de de Casa Blanca de CNN el ataque cuál fue no no fue el de las ocho el anterior el que Wolf Blitzer Wolf Blitzer CNN dice lo siguiente y ustedes se han dado cuenta que el presidente generalmente le contesta así a las mujeres negras oh espérate eso era algo que te iba a decir eso era algo que te iba a decir Carlos qué casualidad qué casualidad que la nueva corresponsal de CNN es mujer te acuerdas que supuestamente Gina Costa agredió a la otra muchacha y negra yo te hago este comentario porque ya yo veo aquí una campañita claro una campañita de claro pero mira a mí a mí Dios que me perdone a mí Dios que me perdone pero esta mujer fue allí a retar al presidente y él cayó y él cayó en la él cayó en la trampa por eso es que yo estoy molesto yo no estoy criticando al presidente estoy molesto con él sí él cayó en la trampa porque él debió reírse él debió reírse la miraba y le decía oye tú eres la sustituta de Gina Costa oye suena como Gina Costa ajá exacto oye suena igual suena igual gracias y lo seguía mira yo te voy a hacer una pregunta te voy a decir algo Carlos cuando yo comencé mis años de radio yo hice un un personaje en la radio empezando cuando yo tenía 18 años en Puerto Rico que se llamaba la lengua del chisme y cuando yo me convertí años después 10 15 años después cuando me convertí en presidente en el canal 6 este periodista va allí y me dice cómo es posible que una persona que hacía el personaje de la lengua del chisme se haya convertido en el presidente del principal bastión cultural del país y mi contestación fue de la misma forma que un periodista que una que un locutor que se mofaba de los dominicanos que se mofaba de la gente se convirtió en periodista como eres tú oye ¿sabes qué? se acabó la conferencia claro entonces hay que a la hora de contestar hay que hacer astuto y no emocional el presidente el presidente estudien esto estudien esto estudien estudien lo que es el comportamiento colérico sanguíneo el presidente tiene más colérico tiene más colérico que sanguíneo y como los periodistas saben eso llegan allí a agitarlo y CNN le mandó una periodista mujer afroamericana para que cayera en la trampa de racista eso es este este es verdaderamente la trampa que le hicieron y la vi porque al unísono los cuatro comentaristas salieron de acuerdo con él uno de ellos era señora Phillips otro y dos mujeres más una de ellas otra 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 era afroamericana y un hombre blanco pero salieron automáticamente como si lo hubieran programado si así es mira Teresa Teresa dice al que no le guste estamos leyendo aquí al que no le guste que se tome un pulgante José de la Rosa dice José José de la Rosa dice el presidente tiene que darse a respetar de esos periodistas con agendas Paula Acampo la verdad y lo que nadie quiere decir es que esa señora era economista y hacedor de mi universo el de política y de humanidad es un animal bueno no se entendí Fernando González si eso lo que es una lo que dice de lo que sabe Trump es de economía porque es un hombre negocio es cierto y de mi universo si 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 es cierto pero de los otros no sabe nada oye si entendí oye esa es una posibilidad ¿sabes? ¿esa es una posibilidad? claro que si cada cual tiene sus fortalezas cada cual tiene sus debilidades Bailma Calderón dice un saludo para el señor Chardón y para ti Ray excelente análisis gracias Karina Acevedo dice sus palabras racistas del presidente le costaron la cámara baja Bailma dice el señor Chardón me encanta es auténtico Fernando González dice un senador de Puerto Rico Toñito Soto un periodista le pregunté oye ese carrazo y él dijo me lo regaló un amigo así que y eso le costó el puesto le costó el puesto le costó el puesto pero 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 Carlos mira yo pienso que la muchacha la muchacha periodista esta que está en pantalla CNN tuvo una situación CNN tenía un periodista hispano que se para en una en una conferencia de prensa confronta al presidente tienen esa discusión y en el medio de la discusión cometió un pequeño error un pequeñito error mientras la muchacha le quitaba el micrófono él cogió su mano abierta y le empujó el brazo a la muchacha hacia abajo y echó el micrófono para atrás ese fue el pequeño error porque la Casa Blanca lo tildó de agresor y después de eso los demás medios nadie habló más de Jim Acosta todo el mundo se quedó callado pero CNN se quedaron callados y CNN a sabienda manda una muchachita jovencita jovencita afroamericana mujer a la Casa Blanca con la instrucción de una pregunta y yo sé cómo es eso con la intención de una pregunta usted lo quiere a él para frenar a Robert Mueller esa fue la pregunta el presidente cayó en la trampa de decirle qué pregunta más estúpida esa es una pregunta estúpida pero ¿sabe lo que hizo? le dijo estúpida le dijo pregunta estúpida a una mujer afroamericana vamos a ver ahora la campaña que le montan si le montan una campaña a ver bueno ya CNN empezó si ya empezó quien empezó fue Wolf sí ya 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 empezó ahora este bueno la muchacha se llama tenemos en pantalla el nombre el nombre de ella Abby Phillip sí Abby Phillip ok vamos a ver se llama Abby Phillip vamos a ver que se está hablando de Abby Phillip en este en este momento dice la preocupación ahora mismo en Florida dice aquí fue una pregunta auténtica la contestación de Donnie refiriéndose a Donnie a Donald Trump fue estúpida Abby otra persona le dice Abby Philly eres una periodista brillante bien profesional Trump el morón e intimidante eso describe otra persona otra persona dice una mujer le dice tú eres un perdedor Donald Trump tú eres un agresor dice Trump cuando un periodista otra persona bueno esto es un grupo vamos a no leer esto porque estoy tratando de buscar los comentarios de la gente la gente dice yo estoy de acuerdo sobre el punto de Abby Philly ella es muy inteligente y brillante otra persona le dice le dice querida Abby Philly gracias por ser como eres felicitaciones bueno ya Carlos ya la gente se olvidó de Gina Costa ahora Abby Philly nadie conocía Abby Philly hasta hoy ahora todo el mundo conoce a Abby Philly gracias al presidente bueno él le dio entonces una plataforma a ella si así es así es bueno Carlos alguna otra noticia que está ocurriendo en el oye te iba a preguntar algo Carlos dime si ayer en California hubiese entrado un blanco a un bar gay o a un bar de afroamericanos o a un bar de latinos a matar a 12 personas la cobertura noticiosa hubiese sido la misma como la que tenemos hoy cuando mataron a 12 blancos en un bar country gringo redneck o hubiese sido diferente lo que pasa es que este bar era un bar en el cual quienes lo frequentan son estudiantes universitarios blanco no porque a 12 las que entrevistaron eran claramente hispanas pero no vi ninguna entrevista a nadie que fuera afroamericano pero entonces las muchachas que entrevistaron eran hispanas pero si sabes lo que pasa es que entonces se puede constituir se puede hablar de un crimen de odio porque eso es lo que el estatuto dice mientras que es si no hay esta clasificación de hispanos latinos afroamericanos ok pues entonces no se considera crimen de odio ok a los blancos los pueden matar y no es crimen de odio correcto a menos que quien lo mate sea un hispanos no afroamericanos o un te das cuenta pero vamos a poner esto en el contexto de california que está pasando ahora mismo en california mira esta hoy al mediodía desapareció un pueblo en california que se llama paradise si con el fuego eso está terrible carlos se lo se lo llevó en nada de tiempo malibú que se considera y todos los que son surfers en una hora se quemaron que se yo cuantos campos de golf en una hora bueno mira con la rapidez que estaba corriendo de que cada segundo corría quemándose el equivalente a un campo de fútbol cada segundo wow a qué se debe esto en esta época del año se llama hay unos vientos sumamente secos que se llaman los vientos de santa ana y en esta zona es sumamente seca por ejemplo en paradise el la humedad promedio cuando se quemó el pueblo era de 5% es como si te estuvieras en un desierto los vientos de santa ana surgen del desierto y suben entonces hacia california y por eso que entonces y al subir pues entonces california tiene muchas cadenas de montaña que son paralelas unas a las otras y paralelas a la costa o sea que las cadenas de montaña corren de norte a sur o de sur a norte como tú quieras una detrás de otra y una detrás de otra el resultado es que se forman entonces como si fueran unos cañones y cuando llega el viento pues aceleran al pasar por ahí y ese viento si hay una chispa lo enciende todo y eso es lo que ha pasado ni tú ni yo ni tú ni yo Carlos ni tú ni yo vamos a ir al infierno porque tú y yo nos hemos portado bien esta vida pero pero mira lo que pasó el pueblo donde pasó la matanza lo tuvieron que evacuar hoy bueno es que estoy viendo los videos por eso te decía ni tú ni yo vamos al infierno porque tú y yo nos portamos bien pero si uno quiere saber cómo es el infierno estas imágenes claramente o sea están espeluznantes como casas se derriban en cuestión de minutos el viento dándole fuerte y el viento de momento cae fuego sobre la casa de al lado luego sobre la casa de al lado la otra la otra todo increíble Carlos de verdad que miles de casas dice el fuego ha amenazado miles de casas Carlos decenas de miles mira el fuego es tan intenso que creían que lo iba a contener una carretera que tiene cuatro carriles de ida y cuatro de vuelta piensa en lo ancho de un carril de esa carretera cuatro de ida y cuatro de vuelta el fuego saltó y llegó al otro lado así es Carlos no te vayas un momento no te vayas un momento hay alguien que quiere unirse a nuestra conversación que estamos hablando en este momento saludos con quien hablamos con Jesús Rodríguez don Jesús Rodríguez desde Georgia Jesús adelante es así de camino para mi casa mira Ray ustedes no van para el infierno ni aunque los empujen porque ahí va a haber gente que nos va a defender escucha no puedo compartir tu programa solo quiero hacer un comentario y quiero que las personas lo puedan entender mira no puedo compartir tu programa pues porque estoy castigado por Facebook solamente por compartir un asunto donde hay una persona herida en un accidente de carro y solamente puse a la parte de arriba esto te puede pasar a ti la velocidad es peligrosa y el hombre está perdiendo la vida un video que subieron al Facebook como dos veces he sido castigado una vez por lo de mi universe eso de que de que las mujeres estén compitiendo con homosexuales no creo que lo veo bien pues ya eso es homofobia o sea Facebook Facebook te bloqueó tu cuenta por hacer ese comentario si por tres días eso pasa primero me bloqueó por 24 horas por decir que no estoy de acuerdo con que Miss Universe un hombre compita con una mujer en la piscicultura el levantamiento de peso y todo si permitimos Miss Universe tenemos que tú sabes no salió una ciclista o sea esto es un desastre lo que estamos viviendo entonces aparte de eso después por otro comentario y ahora porque comenté lo que te estoy diciendo o sea no te puedo compartir porque es muy importante que las personas se eduquen ¿por qué? porque ven prensa en la que solo mira tú no puedes en ninguna prensa hispana defender la postura de Trump o sea como presidente porque él quiere dejar su huella su marca como el mejor presidente como la persona que defendió a esta nación no pues pues estamos viviendo un momento donde el presidente no es una persona importante sino un tipo que tenemos que denigrar porque aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y la voz del presidente no se puede escuchar simplemente por comentar algunas cosas en las que yo creo que no sabes que no está bien compartir una foto de un video de una persona que fue herida en un accidente de tráfico y estaba perdiendo la vida y le dije a las personas mírame la velocidad es peligrosa tú sabes pues no pues Facebook busca la manera de bloquear a las personas que llevan un mensaje que va en contra del libertarismo así lo estoy viendo ¿por qué lo veo así? porque porque eso yo lo compartí hace más de un mes y medio ¿por qué me ocurre esto ahora? porque como que buscan la manera de bloquear a esas personas y me molesta porque wow tú sabes ahora mismo tú pones un homosexual ejemplo yo no tengo nada en contra de los homosexuales lo que sí estoy en contra es de que tengan que competir con las mujeres ya ellos han ganado mucho porque ellos no pueden hacer su propio género pero poner un hombre ejemplo y no quiero sonar el grosero con el cañón tumbado a competir con una mujer que ellos se han criado con hormonas masculinas por 20 19 18 años ¿sabes? se la van a ganar obligados pues yo no estoy de acuerdo con eso y he hecho muchos comentarios en cuanto a eso igual este en la cuestión de Trump y de la política mediatoria que tiene y de defender este país pues me ven como un nacionalista no es eso y ahora están buscando el motivo para bloquear a las personas que verdaderamente comparten programas educativos yo lo que le digo es Ray ustedes tienen que buscar la manera de que las personas entiendan de que sus programas educativos y aquí van a encontrar en serio y no es que quiera dejarme ver es que no hay prensa donde tú puedas defender la postura tuya de que el presidente que está haciendo por este país no te van a dejar hablar o te lo cortan o qué sé yo y hay que buscar prensa como esta tiene que haber una prensa como esta no puede seguir bloqueando a las personas y privando a las personas de expresar lo que sienten porque a dónde vamos a llegar si pones a una persona fumando marihuana en el internet está bien si pones como te digo un hombre con el cañón tumbado haciendo lo que quieras está bien usando drogas o disparándole a un policía o lo que sea lo comparte está bien sin embargo a mí por un accidente de tráfico oye bien decirle a las personas que la velocidad mata venir a bloquearme no men algo está ocurriendo y esto es real de verdad yo sé que pasa a mí me han bloqueado mi cuenta varias veces también así que muchas felicidades gracias quiero un montón igual siempre trato de decirle a la gente que miren ahí porque la prensa ya no sé bueno es que nadie la quiere esa prensa de compañía de empresas gigantescas ya nadie la quiere saben que están todos politizados que son capaces de esconder un secreto de un político por tal de que gane sabiendo que le va a hacer daño una nación a este nivel hemos llegado gracias gracias Jesús por tu comentario gracias por llamarnos en el día de hoy nuestra línea telefónica es el 305-900-4541 305-900-4541 Carlos Chardón continuamos contigo estábamos también hablando de California y les quiero mostrar a todos ustedes un mapa de California que da la NOA la agencia de meteorológica de Estados Unidos todo lo que ustedes ven en color anaranjado que es prácticamente el estado completo está en elevado amenaza elevada de fuego todo lo que ven en rojo está en crítico y extremadamente crítico todo lo que ven en color púrpura violeta interesante interesante voy a abrir aquí estoy mostrando la pantalla Carlos para poder hablarte exactamente de cuáles son los lugares que están en extremo crítico y cuáles son las áreas amenazantes cuando uno ve es más fácil decir qué áreas no están bajo amenaza que decir qué áreas están bajo amenaza porque prácticamente el estado completo de California está bajo amenaza de fuego de hecho estamos viendo vamos a adelantar adelantar el área de Bakerfield está en amenaza hasta la parte sur San Diego en amenaza la parte de San Francisco está crítico Sacramento crítico Chico reading crítico toda esa parte está crítica en este momento la parte del centro del estado es la que está un poco más tranquila pero el estado completo de un día a otro miren a la izquierda en esa foto ustedes están viendo cómo estaba ayer la foto a la izquierda y en la otra foto cómo está hoy con un día de con una o cómo cómo como una de esto de distancia Carlos hay una persona más en línea telefónica con quién hablamos buenas noches buenas noches si adelante mira tú eres puertorriqueño con quién me hablo con quién hablo yo 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 soy mi nombre es Henry yo soy hondureño si pero Henry primero primero la comienza haciéndome una pregunta que si yo soy puertorriqueño si has estado alguna vez en puerto rico no yo soy muy amigo y a qué a qué a qué se debe la pregunta no se debe porque por tu acento porque como tú eres una persona yo veo tus tus noticias en youtube y y eres una persona cómo te quiero decir humanitario eres humanitario a veces eh uno no necesita ver mucho una persona a escucharlo hablar para saber qué tipo de persona es y déjame decirte algo yo tengo muchos amigos boricuas mi novia es boricua y y mi respeto para esa gente igual yo tengo igual yo tengo igual yo tengo muchos amigos hondureños aquí en en miami donde vivo eh que son buenísimas personas todos y grandes amigos míos ok ok y gracias y vamos al punto lo que adelante yo quiero yo creo que bueno se está hablando mucho de la caravana de nuestros paisanos eh te voy a ser honesto yo no tengo papeles aquí yo tengo 14 años viviendo en Estados Unidos ok y en verdad yo soy de las personas que a mí no me gusta eh la forma como ellos vienen esa forma que ellos vienen para mí hay gente política atrás de eso y y otra cosa no me gusta la acción de ellos en estar rompiendo puertas estar entrando así a la brava como como bandidos pero déjame decirte algo ahí viene mucha gente buena si lo que pasa que ahí viene gente mala también ahí vienen pandilleros aunque no crean ahí viene gente de todo tú sabes 7000 personas ah si que tal vez alguien esté en la calle y dice ah yo me voy me cuelo aquí en esta en esta caravana yo me voy aquí y puede ser ahí vienen tú no sabes yo soy hondureño y me da pena decirlo pero ahí pueden venir hasta citarios no y y déjame decirte algo Henry lo lo una de las cosas que más me preocupa no es ni tan siquiera lo los que vienen ahí que pueden hacer daño una de las cosas que más me preocupa es que eso no afecte a los millones de indocumentados que están aquí que todos los días salen a hacer una buena labor exacto exacto y yo yo soy de las personas que yo tengo dos trabajos yo ayudo a mi familia porque solo el que está allá sabe lo que es la situación en Honduras no entiendo la situación en Honduras es muy difícil yo viví en mi país yo soy yo soy operador de maquinaria pesada pero de qué te sirve que seas operador cuando no encuentras un empleo yo jamás jamás estuve sin trabajo siempre fui una persona que si no trabajaba en compañía yo tenía dinero guardado yo compraba ropa y yo lo iba a vender a los diferentes lugares a la costa a donde están las bananeras pero qué sucede tienes que andar con un temor que en cualquier momento te cae un balazo ¿por qué? porque te quieren robar lo poquito que tú estás haciendo para mantener a tu familia se lo roban si tú tienes un buen reloj en tu mano créeme que te pueden matar por ese reloj y es muy es muy tenoso decirlo pero así es así es pero vamos al caso el gobierno todas las ayudas que van de los diferentes países el gobierno se lo roba se lo roban los políticos yo soy un tipo político a mí no me gusta la política yo nunca he andado detrás de un político y el coraje que me da a mí es que los gobiernos ¿por qué no visitan lugares tan pobres en zonas remotas donde hay niños con hambre donde hay niños deseando comer un bocado para ir a la escuela deseando un cuaderno para ir a la escuela son los gobiernos los que no sirven el país es una es una bellezada si tú conoces Honduras hermano tú te vas a enamorar porque hay unos lugares tan lindos vírgenes playas pero ¿qué sucede? los gobiernos son los que no sirven esa es la peste que tenemos en nuestro país ¿ah? y a mí me da a mí me da no sé qué yo mirar a esta gente yo no te voy a mentir cuando yo veo niños así yo lloro yo lloro porque digo yo quisiera estar quisiera ayudar a todo el mundo pero yo no puedo porque yo tengo mi familia también yo tengo mis hijos y me entiendes uno trata de ayudar a sus hijos para que sus hijos no pasen situaciones difíciles como las que uno pasó que gracias a Dios nuestros padres pues nos dio nos dio un buen camino nos enseñó a trabajar pero los gobiernos son los sinvergüenza ¿ah? mira después te voy a contar esta anécdota después del huracán Mitch después del huracán Mitch que ese huracán arrasó con Honduras ¿qué sucede? un país de Europa creo que no sé si fue Polonia el caso que fue un país un país grande vino y iba a construir el puente que está sobre el río Aguán que es un puente como de 4 o 5 kilómetros de largo porque ahí están las bananeras ¿sabes qué hicieron? dijeron vamos a construir nosotros el puente personalmente ellos vinieron a construir el puente ¿por qué? porque si le dan el dinero al gobierno se lo chinga se lo roba como pasó en Puerto Rico así es hermano así mismo la corrupción está donde sea así es así es bueno hermano te damos las gracias por tu llamada porque ya tenemos que finalizar pero ¿de qué parte nos llamas? yo estoy en Chicago Illinois bueno pues un saludo a todos los amigos de Chicago Illinois prométenos algo que el lunes nos vas a llamar tempranito y yo creo que tú has hecho un planteamiento muy interesante y nos gustaría un día hablar contigo y tú como inmigrante que has trabajado aquí mucho tiempo y que en algún momento confiamos en que todo se pueda legalizar cuáles son uno nunca pierde las esperanzas así es y que tú puedas darnos un día cuáles son las ideas que tú estás hoy recibí una llamada que nos habló un amigo oyente desde desde Colorado y él dijo mira nosotros aquí nos hemos reunido y tenemos un par de ideas para para poder legalizar y todo esto hacerlo de una forma organizada también y yo creo que sería bueno poder hacer un panel un día con unas cuantas personas y poder hablar sobre 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 estas ideas y cómo también podemos ayudar a unirnos en una campaña de legalización está bien hermano yo 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 descanso los lunes porque yo trabajo bueno pero en un trabajo trabajo los siete días y en otro trabajo cinco días pero yo el lunes yo no sé si quieres que te llame mañana yo te puedo llamar solo dame la hora a que yo puedo llamarte pues llámame mañana hora de Chicago al mediodía si es posible ok yo voy a estar trabajando pero como quiera yo voy a buscar un momento si no si no cuando salga a que hora sales del trabajo yo salgo a las tres tres y media de la tarde pues a esa hora me llama ya cuando esté más tranquilo ok ok buena noche claro que sí buena noche desde Chicago Carlos Chardón o sea nos escuchan en Texas nos escuchan en Denver nos escuchan en Colorado nos escuchan en New York nos escuchan también en Florida por supuesto en Puerto Rico tenemos muchas personas que nos escuchan República Dominicana Argentina también y también esta llamada de Chicago ¿qué reacción a lo que él acaba de decir un hermano hondureño? bueno el planteamiento de él es que la tragedia de los países latinoamericanos es una tragedia que es su gobierno esos son porque los países tienen unos recursos inmenso pero el manejo de estos recursos y por supuesto ¿quiénes son los dueños de esos recursos? si los comparten con el pueblo estos son los problemas verdaderamente con lo cual hay que regalar hay que tratar y hay que ver cómo se puede llegar a un mejor desarrollo económico de estos países porque no hay ninguna duda de que si el desarrollo de honduras fuera a la par de la calidad de sus recursos pues no habría una necesidad de migrar no todo el mundo estuviera allí como en Costa Rica que todo el mundo quiere vivir en Costa Rica hasta los americanos se mudan para Costa Rica así que es una realidad y me fascina la posibilidad de lo que tú has dicho de comenzar una conversación sobre el tema con varias personas y ya también se han comunicado con nosotros y nos han dicho no han hablado del tema así mismo es yo creo que está maravilloso esa posibilidad así mismo es bueno Carlos te damos las gracias por tu análisis ahora sí que tengas un buen fin de semana igualmente Ray claro que sí claro que sí ahí estaba Carlos Chardón somos Noticias Generación News gracias a todos de verdad que hacen interesante este programa todos los que comentan los que nos llaman y también se unen y son parte de este conversatorio que tenemos como hemos dicho esperamos que un día podamos tener un par de personas también que puedan darnos lo que puede ser su solución migratoria y cómo pueden cómo podemos solucionar este problema y que también al mismo tiempo podamos escuchar las voces de los que están aquí de manera indocumentada una gran mayoría de ellos que quiere trabajar aportar este país levantar sus familias en este país y poder también hacer este país más grande así que gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en Noticias Generación News Gracias Gracias Gracias